Siguiendo con más información, esto ya se lo hemos presentado en repetidas ocasiones y vean las siguientes imágenes, es este ganado que deambula por esta zona del puente de la preparatoria y también de lo que es la colonia Vicente Guerrero o barrio pobre llamada. Bueno, pudimos ver alrededor de 10, 12 animales que andan, le digo, andan sueltos, no hay nadie que se haga cargo o que sea responsable de encerrarlos, no sé si a lo mejor no tienen algún lugar adecuado o se les escapan, pero es lo mismo que nos encontramos casi todos los días. Le quisimos ahí buscar, nos hacían buscar el fierro, pero nunca le encontramos nada y pues corre peligro el automovilista y pues andan de día, pero también las hemos visto en plena noche y es en esta zona, en esta zona de la preparatoria, el puente y lo que es la colonia Vicente Guerrero donde deambula este ganado suelto, ahí ya con cría y pues no hay nadie que haga nada, se han hecho pues algunos llamados, pero pues el dueño nunca sale, no se sabe quién es con exactitud y pues ahí tenga cuidado cuando pase por esa zona, sobre todo en la noche, por lo que está viendo en las imágenes, ahí ven como se atraviesa ahí en plena circulación del taxi, pues se hizo el tráfico ahí grande, a esperar a que pasaran todas y pues ahí está para la asociación ganadera local, pues que tome cartas en el asunto, ya son varios videos que hemos subido, que nos hemos encontrado a este ganado y pues ahí está como si nada, nadie dice nada, no sale ningún dueño y pues solamente le decimos que tome sus precauciones al pasar por esa zona. Pues ahí está, tenga mucho cuidado por lo que implica chocar con un animal de estos, sobre todo le repito en la noche, en plena noche nos hemos encontrado el ganado en esta zona de la carretera.